hola hola bienvenidos hoy vamos a pintar una versión bastante sencilla de la toscana comencé haciendo un dibujo de lo que va a ser el trabajo ahora mezclo azul ultramar con blanco si no tienes azul ultramar utiliza el azul que tengas a la mano luego voy a estar agregando un poquito de alizarín y más adelante pudiera intercalar también algo de sombra tostada las pinturas que estoy utilizando hoy son óleos estoy pintando sobre un cartón entelado o canvas panel como medio de ser necesario voy a utilizar tres partes de tener con una vez aceite de linaza una vez terminado con el cielo voy a comenzar a trabajar el suelo o el terreno a la distancia utilizo los restos de la mezcla del cielo agregué un poco de verde viridia y comienzo a trabajar estas partes del suelo van hacia hacia el azul pero con bastante fuerza hacia el azul voy agregando un poco de blanco para ir ajustando el tono a lo que necesito también agregué algo de amarillo de cadmio y amarillo ocre sigo ajustando los tonos esta parte pues tienen muchos tonos de verdes unos van hacia el azul como en este caso otros hacia el amarillo y hay partes que van hacia el gris así que lo que hacemos es ir ajustando la mezcla a lo que vamos necesitando no es necesario crear un tono nuevo para cada área sino que podemos y es hasta más recomendado sacar los tonos de una mezcla base la mayor parte del tiempo que se nos haga posible si no es posible hacerlo así pues entonces vamos mezclando lo que necesitemos aquí estoy utilizando un tono de amarillo bastante vivo si no los quieres que se vea tan tan vivo lo puedes opacar un poco agregando algo de alizar si no tienes alizar y pues trabaja con rojo si lo tienes continuó trabajando ahora utiliza blanco no lave el pincel solamente es aquel exceso de pintura con un paño estoy utilizando medio agregó blanco al pincel y voy a ir detallando los relieves que tiene el terreno pero como son demasiado lejos esta área pues entonces los relieves no son más que sugeridos no hay detalles específicos mezclo blanco amarillo de cadmio agregue un poquito de alizar y un poco de viridia ahora ajuste nuevamente la mezcla añadiendo también algo de azul ultramar más azul más verde más ocre así que voy oscureciendo esta vez la mezcla la aplicó donde es necesario este tono con blanco voy a ir aclarando agregó a la misma mezcla un poquito de azul ultramar con esto lo que voy a conseguir es oscurecer la si se quiere aún más oscura pues se añade también un poco de sombra tostada o negro estoy pintando el área de sombra de una arboleda que va a haber en esta área a la misma mezcla agregué algo de ocre un poco de amarillo de cadmio y lo aplico agrego más amarillo de cadmio y blanco y 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 Aquí voy a trabajar un área de sombra. Estoy utilizando mi mezcla oscura. Va un poco hacia el gris. La aplico con golpeteo. Agrego pyridian más azul ultramar, algo de ocre. Voy a estar pintando o continuando trabajando en esta área de vegetación. Ajusto mi mezcla nuevamente con amarillo de cadmio, blanco y algo de alizarín. Voy a trabajar el volumen de esta área. ¡Gracias! ¡Gracias! Agregue algo de azul ultramar adicional y blanco. Ahora preparo un tono oscuro con azul ultramar. Esto es para una sombra más fuerte, azul ultramar con un poco de sombra tostada. Si se quiere aún más oscuro, se le puede agregar un mínimo de negro. Esto es opcional. Vuelvo a hacer nuestra mezcla inicial que comenzó con azul ultramar. Así que estoy haciendo un tono de verde que va hacia el azul bastante claro. Y voy a pintar parte de montaña en la parte trasera. Nuevamente retomo la mezcla de verde. La ajusto a lo que voy a necesitar. Todo el tiempo el área del suelo se va a trabajar de la misma manera. Buscamos diferentes tonos de verde, uno más claro, uno más oscuro, uno más hacia el amarillo o hacia el azul. Bueno, depende de lo que esté en este caso, pues pidiendo el trabajo, yo me estoy dejando llevar de una fotografía. Así que lo que me vaya pidiendo el trabajo es lo que voy a ir intentando agregar. Aquí el tono que estoy utilizando va un poco hacia el beige o quizás hacia el naranja bastante pálido. Voy aplicando. Con la pincelada voy marcando la forma que tiene el área. Agregue un poco de amarillo de cadmio. Tiene también algo de blanco. Sigo trabajando a la medida que voy aplicando el color. Bueno, pues lo voy integrando con lo que ya está en el lienzo. Con un poco de verde claro voy a dar una textura como de una vegetación que se integra casi completo al área del suelo. Voy aquí a estar agregando casi imperceptible un tono agrisado. Lo que hago es que agrego un poquito de negro mínimo a la mezcla, a una parte de la mezcla con blanco. Y entonces trabajo esa parte del suelo. Nuevamente mezclo sombra tostada con azul ultramar. Y trabajo el área de sombra de otra arboleva. Voy. 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 agregó aquí un poco de sombra tostada con azul y algo de blanco había ya una mezcla y sino que la ajuste un poco voy a trabajar o a continuar trabajando el área del suelo aquí voy a hacer un manchado en algunas áreas agregué más sombra tostada azul tramal ocre blanco y obtengo un verde agrisado un poco de sombra mezcle azul ocre sombra tostada viridian blanco estoy buscando un tono de verde algo intenso lo aplicó y lo integró a la parte agrisada la parte agrisada Gracias por ver el video. 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 Gracias. Agregue también un poquito de alizarín. Voy a aplicar. Y agregue un poquito de alizarín. Con unos toquecitos lo agrego y lo integro para dar una textura que no se note demasiado. Ahora nuevamente un área de arboleda. Trabajo las sombras con el mismo tono de azul más sombra tostada. Y con verde trabajo el follaje. Es un verde un poco oscuro. Más bien medio, un tono medio. Voy trabajando este follaje con golpeteo. Y agregue un poco máximo. Borde... Y agregue un poco... Y agregue un poco... mezclé alizarin con un poco de azul ultraman también agregue un poco de blanco y sombra tostada para pintar lo que es parte del techo de la casona agrega un poco más de blanco para pintar entonces la parte más clara de ese techo mezclo nuevamente ver y brillan con un poco de ocre algo de negro también tiene un azul ultramar estoy buscando un verde bastante intenso y lo voy a aplicar marcando con la pincelada la forma de esta área y 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 sobre la puerta hay una especie de techo pequeño en lo que estoy trabajando en este momento también tiene sus soportes en tono de crema bastante claro crema se consigue mezclando blanco con el sombra tostada enmarco un poco las ventanas con blanco voy a aclarar un poco más la mezcla que utilicé para la pared frontal y con ésta pinto la pared lateral en este lado se van a sugerir ventanas altas y otras más bajas hay una pequeña estructura en la parte trasera asomada por el lado vamos a pintarla también el techo va a tener el mismo color de la casona y la pared igual que la pared lateral de la casa voy a dar una base con sombra tostada en el área del suelo con un poco de viridia voy a sugerir unas plantas con amarillo de cadmio doy un poco de volumen sin lavar el pincel toco blanco y april aplico perdón sobre la base de sombra tostada se va a estar mezclando dando un tono gris amarronado mezclo viridian ocre azul ultramar blanco voy a seguir trabajando la vegetación que hay alrededor de la casona y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a hacer lo propio en el lado lateral que estaba solamente en un verde oscuro. Voy a trabajar el volumen también ahí. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Y un mínimo de blanco. Con esto voy a dar la sombra en otra área de vegetación. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Agregó ocre. Lo aplico. Este es porque lo quería un poquito más brillante. Continúo extendiendo el tono de verde donde sea necesario. Agregó. Agregó a la misma mezcla amarillo de cadmio. Agregó algo de blanco para trabajar el volumen. Para resaltar algunas áreas en específico simplemente agrego más blanco y más amarillo de cadmio. Agregó. Agregó. Gracias por ver el video. 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 Doy un poco de sombra sutiles con un poquito de sombra tostada, simplemente voy dando un golpeteo manchando con muy poca pintura en el pincel. Aquí estoy utilizando un poco del verde oscuro para sugerir lugares del suelo que tienen otro tipo de vegetación que está mezclada. Voy extendiendo también el área un poquito más oscura. Mezclo negro y blanco para obtener un tono gris y pinto la base de lo que es el camino. Gracias. Voy a utilizar un tono más oscuro. Que puede ser tono de gris oscuro o un tono de verde oscuro. Puedo utilizar un poco de negro mezclado tal vez con amarillo para hacer un tono bastante oscuro sin ser negro puro. Para dar un tono de verde oscuro para dar un tono de verde oscuro para dar un poquito de altura a la vegetación, separarla así del camino. Vamos a hacerlo solamente en el área de la orilla que está expuesta al espectador. Voy a trabajar aquí un área de vegetación que va del tono claro, del verde casi amarillo. Lo que falta por pintar es lo que estoy trabajando en este momento. Nuevamente trabajo con tonos oscuros. Mezcle azul, un poquito de negro, tiene sombra tostada, blanco. Voy a estar trabajando con este tono el lado de sombra de los pinos. Pinos. Octares. Pues lo que queremos hacer. Aguando con tonos. Vamos a las paredes. Cuatro. Cuatro. Aguando con tonos. Apenas prescura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amarillo de cadmio, agregué también un poquito de sombra tostada, no demasiado, y pinto con este tono que es un tono verde amarronado. Voy a pintar el área de los pinos que recibe un poco más de luz. Gracias. 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 Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que me despido. Hasta el próximo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.